Hace dos años la Secretaría Distrital de Movilidad implementó la ciclorruta de la avenida Suba. Si es importante que la ciclorruta esté separada del tráfico, vamos un poco más rápido sin las obstrucciones de los vehículos. Tras la reactivación económica se trabajó en su señalización definitiva, que ya registra un avance del 97%. La alcaldía ha hecho una buena inversión en estas vías, porque pues antes no existía, pero ya están demarcadas y todo, entonces nos sirve mucho a los ciclistas. La ciclorruta permitió pasar de 920 ciclistas en obra pico a 9.039, un incremento de 870%. La ciclorruta nos ayuda a no tener conflictos entre los carros y las motos. Pues más seguro y más rápido para llegar al trabajo. Además en Suba se realizan proyectos de movilidad escolar sostenible y segura, como 100 pies, al colegio en bici y bici parceros, en alianza con la Secretaría de Educación en nueve colegios de la localidad, beneficiando así a 656 niñas, niños y adolescentes. De igual manera realizamos jornadas pedagógicas dirigidas a motociclistas, con el propósito de generar reflexión sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. También hacemos presencia en las ferias de servicios, en donde los ciudadanos cuentan con un punto de información de la Ventanilla Única de Servicios. Se enteran de trámites, facilidades de pago y registro bici. Así, juntos cuidamos Bogotá.